A veces cuando te sientas a pintar, por lo menos en mi caso, a veces surge una pequeña incomodidad al pensar en pintar algo que quizás no es lo que más ganas tengo de pintar o de dibujar. Esto me está pasando especialmente ahora que estoy conceptualizando nuevas obras, una nueva colección y claro, el problema es que hay una dualidad entre hacer aquello que sabes que va a gustar más y aquello que a ti te va a gustar más porque no siempre coincide. En mi caso, recientemente he empezado a tener una especie de atracción por las casas y claro, a la hora de preparar esta colección he pensado voy a hacer una serie de casas y lo que directamente viene después a mi pensamiento es pero a eso le va a interesar a alguien y entonces ahí tengo que plantearme qué tengo que hacer, lo que sé que va a interesar más a los demás o lo que los demás esperan ver de mí o aquello en lo que yo realmente estoy interesada y motivada para hacer en un momento concreto. La respuesta parece clara, ¿no? La respuesta parece que siempre tiene que ser, ¿no? Tienes que pintar lo que tú quieras, lo que tú sientas en cada momento. Pero luego la realidad no es tan fácil porque claro, tú para poder vivir de la pintura o para poder seguir motivado, para pintar muchas veces necesitas también que los demás, muchas veces o siempre, necesitas que los demás adquieran tus obras, se sientan movidos por ellas, conmovidos. A mí me ha pasado muchas veces que he pintado algo que me apetecía mucho y a la hora de presentarlo a los demás, pues resulta que no ha resaltado tanto a los ojos de los demás como sí lo hace a mis ojos o en mi mente. Y eso ha provocado en mí una cierta duda. ¡Buf! Quizás debería haber hecho lo que sé que va a gustar porque ahora no estoy segura de mí misma ni de mi obra. Y en ese momento pues te encuentras en una dicotomía, te encuentras en una elección que tienes que tomar entre seguir tus instintos, seguir tu corazón y esperar que los demás también te sigan o a pesar de ello seguir adelante con el riesgo de no tener visibilidad o pintar un poco lo que sabes que la gente espera de ti, actuar sobre seguro y sentirte un poco menos motivada, menos cómoda con tu trabajo, pero poder seguir con él, ¿no? Porque al final para poder seguir con este trabajo necesitas que a los demás le guste. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? Pues quizás encontrar un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? A la hora de preparar una colección muy grande. Creo que es importante seguir ofreciendo una pequeña parte de lo que los demás conocen y esperan de ti, pero creo que es muy muy importante a pesar del riesgo y a pesar del miedo y a pesar de la duda lanzarte con aquellas cosas que en este preciso instante te están motivando y te están moviendo. Porque si no, al final no va a funcionar. Tienes que seguir pintando como has empezado el primer día que has empezado a pintar, que lo hiciste de corazón porque realmente sentías una motivación, sentías que lo necesitabas, sentías que querías expresarte y no tenías todavía ningún feedback de nadie, no tenías ningún input, pero te arriesgaste, ¿no? Es muy importante seguir estas intuiciones y seguir estas motivaciones porque si no, al final lo que pasará es que dejarás de pintar por completo. Puede que sigas haciendo lo que va a gustar, pero se va a convertir en algo tan rutinario y en algo tan poco mágico, tan poco especial para ti. Lo importante del arte es expresarse con la pintura, con la música, con el teatro, con cualquier tipo de arte que tú estás creando. Lo más importante para mí es la expresión del artista. Más allá de teorías, más allá de movimientos, para mí lo importante es que tú hagas lo que tú sientes y si no lo haces así, eso va a morir en ti. Y al final vas a dejar de sentir pasión por el arte y vas a dejar de sentir ganas de pintar. Quizás si vas a hacer una colección muy grande es de ayuda a encontrar ese equilibrio entre hacer algo que sabes que va a gustar, adaptándolo a tu estilo del momento que habrá evolucionado desde un principio. Pero es muy importante que dejes un espacio grande, el más grande de todos, para llevar a la vida aquella nueva inspiración que ha surgido en ti. En mi caso, no sé por qué, pero he empezado a sentir mucha atracción por retratar arquitectura, por retratar casas, edificios, ciudades... Y bueno, esto es un pequeño estudio de esa idea, es una pequeña primera materialización. He decidido primero empezar con un dibujo en grafito, con lápiz de grafito, y después pasar a un óleo sobre papel. He encontrado un poquito por dónde quiero ir, por dónde no quiero ir... Mi conclusión para mí, y que extiendo a todos vosotros, ha sido que realmente hacer esto me ha hecho feliz, me ha hecho tener ganas de hacerlo. Cuando ya me ponía a hacer una obra que no era lo que más me apetecía, pero que sabía que lo tenía que hacer porque es lo que la gente esperaba de mí, pues no me levantaba de la cama en el día con las ganas de ponerme a trabajar, sino que, bueno, era como lo que tengo que hacer hoy, me pongo y lo saco adelante. Así que me ha hecho feliz permitirme pintar lo que me apetecía, a pesar de que a nadie le interese la pintura de una casa. A mí en este momento sí que me ha interesado, no significa que dejes de hacer otras cosas, significa que para que tú puedas evolucionar y tu obra puede evolucionar, tienes que probar nuevas ideas, siempre tienes que intentar hacer otras cosas con las que no estás tan familiarizado, tienes que ir más allá y tienes que hacer sobre todo lo que a ti te impulsa a sentarte a pintar, porque esa es la manera en la que vas a conseguir resultados. Y ahora, pues bueno, para hacer los siguientes de la serie, pues ya sé las cosas que quiero repetir, las cosas que no hay, las cosas en las que quiero experimentar más. Así que sí, os animo a que pintéis lo que os dé la gana, temáticas que a priori pueden resultar aburridas o que pueden no interesar a nadie. Y a través del arte tú puedes representarlas y darles una vida más allá, ofrecerlas a los ojos de los demás desde una mirada que nadie jamás las vería. Eso es lo bonito de esto. Os animo a que pintéis lo que os apetezca, lo que os haga feliz y sigáis adelante. Un saludo a todos, espero que os haya motivado y os haya interesado y os haya gustado este tema y este dibujo y este óleo. Y si me queréis proponer otros temas para hacer otros vídeos, me lo podéis dejar en los comentarios. Que estéis muy bien y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!